Crucero del Norte comenzó con una victoria, su participación en el torneo de transición del torneo nacional B del fútbol argentino. El equipo misionero derrotó ayer por la tarde en cancha de Arsenal en un partido que se jugó sin público a los Andes de Loma de Zamora por 1 a 0, con este gol convertido por Chironi a los 13 minutos del segundo tiempo. El equipo de Pico Salinas comenzó de la mejor manera su participación en este certamen con la ilusión de volver a la máxima categoría del fútbol nacional. El gol, una buena corrida por derecha de Olivares, el centro atrás le desmacabilita a Chironi y Chironi que define bien para poner el único tanto de un encuentro que fue parejo, pero que el colectivero lo supo manejar para conseguir una justa victoria en el arranque de este campeonato. Era empezar el año de cero, ya lo del año pasado había quedado atrás, más allá de las cosas negativas y positivas que se pudieron rescatar el año pasado, este era otro año donde queríamos hacer las cosas bien, arrancar ya con el pie derecho y qué mejor que en un partido así. Sí, sabemos que somos un equipo corto, con por ahí no tantos jugadores como otros años, pero la idea era justamente arrancar así, que sea un empujón que nos dé fuerza, sabemos que si bien somos un equipo corto, es un equipo con buenos jugadores, así que vamos a tratar de explotar esas virtudes que tenemos. Vamos a tratar de explotar esas virtudes que tenemos.